Con la finalidad de elaborar un anteproyecto de ley marco para el Servicio Nacional de Catastro, la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación, Carlos Vidal Sena, convocó a una mesa de trabajo de la cual participaron representantes de varias instituciones del Estado. Estuvo presente, quiero informar nuevamente, el Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Nacional de Desarrollo Rural Indel, Dirección del Registro Público, por primera vez ya participó también, Asociación de Geografía del Paraguay, AGEPA, Grimensura y Geodesia de Obras Públicas, Colegio de Escribano del Paraguay, por la cual se reglamenta el articulado, que ese es el proyecto, el articulado 40 de la Ley de Regulación de Uso del Sistema de Información Geográfica de la República del Paraguay. Entonces, estamos avanzando bastante, pues ya hay un anteproyecto de parte del Ejecutivo, de AGEMIL, de otras instituciones, y yo creo que el próximo miércoles de hoy en 15, estaríamos ya avanzando en un 80% para la ley base.